Hermano, buenas tardes. ¿Cómo están? La salud de la hermana Inés, de aquí en la oficina del Apóstol de Leyes. El testimonio que les voy a presentar ahora es del hermano Anastasio Zanik. Él vino con nosotros en el mes de marzo de este año, en el cual tenía aproximadamente 13 cuentas negativas. En el reporte que él me acaba de traer en abril, después de que comenzamos a disputar las cuentas negativas, me aparecen 1, 2, 3, 4, 5 cuentas borradas con las cantidades de $82, $1,271, $461, $377, $1,455. Pero no tan solo eso, también tenemos una cuenta que si la ven aquí de Wells Fargo, con el número $9,000, tiene un balance de $16,403. Esto es en el mes de marzo. En el reporte que me trae él en abril, la misma cuenta de Wells Fargo, que termina en $9,000, tiene un balance de cero. Le pudimos remover el balance exitosamente. Bueno hermanos, espero que les haya gustado. Que pasen buena tarde y que Dios me los bendiga.